¡Tacatá! ¡Tacatá! ¡Dale mamacita con tu tacatá! ¡Dale mamacita! ¡Tacatá! ¡Dale mamacita con tu tacatá! ¡Dale mamacita! ¡Tacatá! ¡Mira como dice mi tacatá! ¡Que empieces la fiesta! ¡Tacatá! ¡La gente bailando el tacatá! ¡Todo el mundo gritando! ¡Tacatá! ¡Súbame el volumen de tacatá! ¡Mueve tu culito! ¡Tacatá! ¡También el pechito! ¡Tacatá! ¡Romando esa pieza! ¡Tacatá! ¡Oye! ¡Para la gente que le gusta el tacatá! ¡Ahora digo! ¡Atacat bro! ¡Atacat yo el mío también! La gente bailando y tu bla 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 Que se ataca yo que que basta ya Despierta el muchacho llegó el tacatá Que a todos les gusta ¡Ay mamá! Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Enfirst una cosa nueva alabado Dalts me mi dela Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita Ta-ka-tá Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita Ta-ka-tá Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita Ta-ka-tá Mira como dice mi taca-ta, que empiece la fiesta, taca-ta La gente bailando el taca-ta, todo mundo gritando, taca-ta Súbeme el volumen de taca-ta, mueve tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta, que empiece la fiesta, taca-ta Me está criticando mi música buena, que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela, y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela, tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena, que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana Taca-ta, taca-ta Dale mamacita con tu taca-ta, dale mamacita, 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 taca-ta Mira como dice mi taca-ta, que empiece la fiesta, taca-ta La gente bailando el taca-ta, todo mundo gritando, taca-ta Súbeme el volumen de taca-ta, mueve tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta, que empiece la fiesta, taca-ta Hacete el tacata que te gusta a ti mami Tacata, tacata, tacata bro